Oye, Jimmy, gracias por acompañarme a hacer la ruta. No, de nada, Tito. Con tal de despejar la mente. ¿Sigues conflictuado por lo de Alesia? No, no quiero hablar de ella. ¿Qué te puedo decir, Jimmy? A los González no nos sonríe el amor. Ya lo ves a mi compadre. Está hecho un guiñapo humano, somnoliento y todo por culpa de la Juana. Sí. Ni modo, hay que chambear. Vamos. ¡China! ¡Dos cuadras! ¡Aguanta, aguanta! ¡Todo uno, pasajera! Tito. ¿Qué fue, Jimmy? Hay un problemita. Habla. Una tía se subió y quiere que le cobremos china porque dijo que se iba a bajar en un par de cuadras, pero ya pasaron 20 y todavía no se baja. Nada, ese es el cuento de siempre. Te la quiere hacer. Cóbrale completo y si no tiene que se baje, ¿ya? Regresa. Tía. ¿Qué pasa ahora? Me da pena la tía. No, pues, Jimmy. En esta chamba tienes que tener corazón de hielo. ¿Quién es la fresca? ¿Esa que está dormida ahí? Ah, chú. Sí, la man. Yo sé, la tía china. ¿La tía china? ¿Qué, ella te la hizo? No, no, no. Con el Pepe creemos que está media rayo. Maña, se sube, dice una china, ahí se queda jato y se baja en cualquier parte. Para mí que no tiene casa. Tiene casa, pero parece ficha. Por favor, Jimmy. En este país hay un montón de gente que de fichos ya solo le queda el apellido, ¿ya? Pobrecita, estará sola. Sí, fijo que no tiene a nadie. ¿Hoy qué hacemos? Nada, déjala, pues, que descanse. Tito, creo que tiene hambre, ¿ah? Le está sonando el estómago. Falta. Entonces, ¿tú no tenías idea que venía tu mamá? No tengo ni un mes acá y ya viene mi mamita a aplaudirme. No, fue un roche horrible. Ay, pero ¿qué más quieres? Estoy orgullosa de ti. Bueno, no siempre fue así. De hecho, hasta ayer estábamos distanciados. ¿Distanciados? No me digas. ¿No será porque decidiste estudiar cocina? Casi les da un ataque. Otra cosa que tenemos en común. Bueno, pero tú te paraste la carrera, ¿no? Por eso estudiaste acá. Qué irónico, habiendo nacido en Cunadoro. Tampoco, tampoco tanto. Ay, por favor. Tu familia tiene plata para pagarte un posgrado en la luna, si quieres. Eso depende. Señora, 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 despierte. Disculpe, señora. Seca, la mano colchera. Ladrón, ladrón, me quiere robar mis alajas. Mis alajas, ¿lo vas a imaginar? Soy Madeleine más que Meyer. Más que Meyer. Ok, tranquila, señora. Sí, sí, entendido, entendido. Acá nadie le quiere robar. Tranquila. Qué bueno. Porque si piden rescate, mi familia no va a dar un sol por uno. Señora, tranquila. Está usted entre amigos. Usted siempre viaja en el micro, ¿se acuerda? ¿Mis amigos? No, ustedes no son mis am... ¿Dónde está todo el mundo? Ya se bajaron todos. ¿Cómo dónde se va? Está en un micro, usted se quedó dormida. Pero si gusta, la podemos llevar a su casa, donde usted quiera. Ya, a mi casa. Llévenme a mi casa. Perfecto, digan dónde le vive y la llevamos. Ya. No, mejor no. He tenido un gasto fuertísimo. Así es que no, a mi casa no. Tengo mucha hambre. Eso es lo que me pasa, estoy con mucha hambre. ¿No tendrán un chancay? Un camote. No se preocupen. Tranquila, tranquila. ¿Tuna? No, yo le voy a invitar a algo bien contundente. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué amable. Mira qué rico come, ¿eh? Bien servido, ¿no? Sí, sí, cómáselo todo, sí. Está riquísimo, ¿no? Manjar de los dioses. Chicos, 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 mil disculpas que haya pensado tan mal de ustedes. Perdónenme. No, no, no. Por favor, señor, no se preocupe. Se entiende perfectamente. Hoy día cualquiera podría ser un marca, ¿sí o no? Es verdad. Pero ya ve que no tiene nada que temer. Nosotros somos buenas personas. Sí, claro. Es cierto. ¿Y tú me vas a recordar a mi hijo? ¿Sabes que podría tener la misma edad que tiene él? Ah, ah, ¿sí? Sí. ¿Y a qué se dedica su hijo, si se puede saber? Claro. Trabaja en un restaurante. Ah, qué coincidencia. Y me está hace poco trabajada en un restaurante. Guau. Díale esto a su hijo. Que se esfuerce un montón, que dé lo mejor de sí mismo y muy pronto va a salir adelante. Despegado. Sí, de todas maneras. Pero eso sí, que la cuide, pues. De todas maneras. No se vaya a perder por ahí. Claro. ¿No? Claro. Chicos, yo estoy muy bien de la cabeza. Ay, sus caras. Se asustaron, se asustaron. Ah, era un chista. Es una broma. Qué broma. Qué bromita la tía. Yo soy muy chistosa. Es una broma. Gracias a recordar a mi viejita. Que en paz descansa, ella tenía el mismo humor que usted. Ay, qué maravilla. Sí, bueno. Qué bueno que recuerdes a tu madre así. Sí. Les voy a ser sincera. ¿Qué? No estoy pasando por un buen momento financiero. Sí, se nota. Pero sí, a mal tiempo buena cara. Qué buena frase. Eso es lo último que hay que perder, la esperanza. Así es. Claro. Además, confía en su hijo. Él no la va a dejar. ¿Y saben qué? ¿Qué? Está trabajando en un restaurante finísimo. ¿Y saben qué? ¿Qué? Es Pinky. Pinky de la dueña. ¡Ah, su madre! Y la va a hacer linda. Que se amarre, que se amarre con ella. ¡Claro! Muy bien. Muy bien, muy bien. Claro. Si se junta con la heredera, me saca de pie. Claro, problema resuelto. ¿Sabes? Por favor, problema. Resuelto. Rosita Limoncito. ¿Habrá canchita chulita acá? Creo que no. Pero ají, ají. ¿Ají? ¿Le gusta picante? ¿Tiene ají? Sí. Ah, genial. Le traigo. Sí, sí. A ver. Rocoto, si se puede. Ahí está, perro, para llevar esto. Adelante, adelante, por favor. Pasa usted. Muchas gracias. Sí, adelante, adelante, con confianza. Ay, qué amable. Ay, sí. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Está en nuestra casa. Sí. Acá vivimos. Y antes de llevarla a su casa, queremos regalarle un poco de ropita que ya no usamos. Sí, si no fuera mucha molestia o está apurada. No, para nada. A mí me encanta que me regalen cositas, imagínense. No tengo ningún apuro. Tómese su tiempo. Ah, ya. Perfecto. Entonces espérenos aquí mientras la recolectamos. Vamos, vamos. Gracias. Qué chicos tan amables. A pesar de su vidente carencia. Cómo se preocupan por la gente. Qué maravilla. ¡Uh! Ya lo es. A ver. ¡Uh! ¿Qué hago aquí? Ay, Dios mío. ¿Había estado aquí antes? ¿Había estado aquí antes? La mansión de los Maldini. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Estoy en esta buhardilla horrorosa con piso pulido. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Huele a ver eso. ¡Me tengo que ir inmediatamente de esta pocilla asquerosa! ¡Qué horror! ¡Qué asco! ¡Cállese la boca! Oiga. ¿Qué hace usted saliendo así de la casa de mis amigos augustaditas? ¿Qué está robando o qué? ¡Cállese la boca! Ya, pero si no me explica qué está pasando, voy a tocar mi pito fuerte, fuerte, hasta que venga la policía. ¡Aquí va una... Me dé la equivocación. ¡Uy! ¡Mire! ¡Un heladero! Vaya, pedir algo. Sí, vaya, vaya. Corre, corre, corre. Bueno, pero tampoco parece ratera la Toña, ¿no? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!